¡Suscríbete! ¿A visitar a Robert? ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. ¿Somos nosotros? Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Mi rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Buena suerte ahí fuera. ¿Qué pasa? Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. ¿Hagas el dedo? Tocamos nuestras cosas. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Poca munición. Pues no la desperdicies. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí. Impúlsame. Impúlsame. ¿Qué? ¿Qué? ¿Listo? Sí, señora. Venga. 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 Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? No. 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 ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí. Damas primero. Damas, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Vamos. 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 Vale. Ya no quedan más. Eso espero. Regresemos a la ciudad. Vamos. 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 Vamos.